Hoy más que nunca tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro Si te vas a despedir y ya no hay marcha atrás Si tienes que partir y no te detendrás No dejes nada aquí, no intentes regresar Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya Que no voy a sufrir pensando en que te vas No te voy a extrañar y me verás llorar Te lo juro que aunque duela Y se desangren hoy mis venas Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el puñal de tus mentiras Esté quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya Que no voy a sufrir pensando en que te vas No te voy a extrañar No te voy a extrañar Ni me verás llorar No te voy a extrañar Te lo juro que aunque duela Está quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Que te voy a borrar Para siempre de mi memoria Y aunque tenga que llorar Yo te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas Donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el puñal de tus mentiras Está quitándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Gracias Hoy más que nunca Tienes que creer Pon tu voz en Nuevo Centro